Hace 14 años, todos éramos 14 años más jóvenes y un 29 de octubre tuve la oportunidad de recorrer estas zonas altoandinas al pie del Uvinas, del Tixani, recorriendo Muinlaque, Calacoa, San Cristóbal Chojata, Uvinas y tantos otros pequeños pueblos que me acogieron en la provincia General Sánchez Cerro y que juntos nos pusimos de pie contra la corrupción de la década de los 90, contra la dictadura que había conculcado, había confiscado nuestros derechos y contra reelecciones espurias, donde se estaba sacando la vuelta a la población, a los intereses nacionales para beneficiar intereses subalternos. Recorrimos con un grupo de militares, con mi hermano, con licenciados y con el pueblo después recorrimos todas estas zonas. Nos persiguieron y si no fuera por el valeroso pueblo muquehuano de la provincia de General Sánchez Cerro particularmente, que nos acogieron y nos coberturaron, nos ayudaron y nos protegieron y nos alimentaron, probablemente no estaría aquí parado. Así que, en ese sentido, cuando estoy aquí en Yoque, estoy recordando esto en Chojata, en la provincia, General Sánchez Cerro, lo primero que me viene hoy día 28 de octubre es la remembranza, la emoción de ver caras conocidas, gente que se acuerda de mí, cuando me abraza y me dice Ollanta, no me dicen presidente, Ollanta, y así prefiero que me llamen. Y quiero decirles a todos ustedes muchas gracias, agradecerles de todo corazón. Nadine, mi esposa, también les agradece a todos ustedes el apoyo que nos dieron y eso jamás lo vamos a olvidar, jamás lo vamos a olvidar. Llevamos a Moquegua y a la provincia de General Sánchez Cerro, lo llevamos en nuestros corazones y cuando me entregas a México esa resolución de alcaldía, yo la valoro bastante y es una de las cosas que llevaré en el seno de mi hogar, este reconocimiento de hijo ilustre, porque así me quiero considerar, un Moquegua no más, porque también viví en Moquegua, trabajé mis primeros pasos como oficial del ejército, los hice en Moquegua. Y quiero desde acá también saludar a todos esos valerosos, licenciados, soldados que en ese momento hoy licenciados, que se han hecho hombres de bien trabajando y que podemos mirar de frente, con la frente en alto, cuando en la posteridad, en la historia se recuerde la dictadura fujimorista. Recordemos que aquí le hicimos el pare a esa dictadura, a esos corruptos que se estaban tirando a la plata, miles de millones de soles que sacaron de las arcas y fugaron del país, que compraban los medios de comunicación, que compraban autoridades, que compraban poderes del Estado, todo lo compraban con plata y todo filmado en los Vladivideos. Nosotros podemos mirar con altivez, con firmeza y decir, nosotros nos levantamos contra ese tipo de opresión, nos levantamos contra aquellas corrientes que venían de las cloacas y trataban de apoderarse del país. Aquí hay un pueblo valeroso que nos hemos levantado y vamos construyendo nuestro desarrollo. Por eso, quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por habernos apoyado. Muchas gracias por habernos protegido. A los soldados del ejército peruano que pusimos el punto honor, que pusimos alto a lo que era una dictadura espuria. Ahora, como gobierno, queremos trabajar juntos. Por eso, venimos a Yoque para saludar esta obra de más de 38 millones de soles, 31 millones de soles, que permite ampliar en más de 400 hectáreas la frontera agrícola y mejorar el riego de más de 800 hectáreas. Todo eso para la zona altoandina, porque hemos invertido mucho durante décadas en los grandes proyectos de la costa, donde tenemos proyectos de 60.000 hectáreas, de 42.000 hectáreas, de 32.000 hectáreas. En lo que va estos tres años de gobierno, ya vamos ampliando la frontera agrícola en la costa en más de 140.000 hectáreas. Y con el programa Mi Riego queremos ampliarla en 50.000 hectáreas más. Y con estos programas más queremos superar las 200.000 hectáreas solamente en ampliación de la frontera agrícola, además de mejorar el riego en decenas de miles de hectáreas que tienen riego estacional. Queremos darles riego permanente, porque hoy día tenemos que comprender que el calentamiento global está modificando el almanaque o el calendario agrario, está modificando nuestro clima, nuestra geografía. Ya no encontramos nevados, como hace décadas todas estas zonas eran nevadas a más de 4.500, 4.600 metros de altura. Eran nevados, hoy día es seco. Y esto va a modificar nuestra agricultura. Por eso es fundamental este tipo de obras, este tipo de obras como Chirimayuni, que nos permite tener agua para sembrar orégano, para mejorar la alimentación de nuestros ganados, nuestras alpacas, nuestras llamas, para mejorar nuestra economía, para tratar, para trabajar desde aquí también, para hacer proyectos de agua y desagüe, saneamiento, para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Por eso es que saludo este proyecto y por eso es que les agradezco a México, Martín, a nuestra alcaldesa, a nuestro alcalde, que me hayan podido invitar a mí, a Juan Manuel, que estamos aquí y que también nos ponemos, ponemos nuestro granito de arena en una obra en la cual el gobierno regional es el principal artífice, el principal impulsor de esta obra, que va a beneficiar a todos nosotros. Por eso es que saludo, porque estas son las obras que también hacen desarrollo en el país. Hablaba de los proyectos de irrigación de la costa, ahora estamos hablando de los proyectos de irrigación de la sierra, de nuestras zonas altandinas, porque aquí, sépanlo todos, aquí también hay comunidades de peruanos y peruanas que quieren, igual que en la costa, quieren oportunidades para desarrollarnos, para tener mejor calidad de vida para nuestros hijos. El clima aquí es distinto al de la costa, aquí es más duro, pero también este es un clima que nos fortalece a nosotros, no nos admilana los peruanos y las peruanas, no nos admilanamos ante el clima, ante la geografía hermosa, pero agreste, dura. Aquí nos ponemos de pie y construimos desarrollo. Y aquí el Estado va a llegar. Hoy día ustedes me abren las puertas, me abren las puertas no solamente de su desarrollo, de sus proyectos, sino de su corazón. Así que aquí me quedo con el gobierno. Vamos a seguir acompañándolos, no solamente en estos proyectos de irrigación, sino en proyectos de salud, en proyectos de educación, en proyectos de conectividad, de tal manera que podamos construir desarrollo para todos y todas. Desde aquí ratifico mi compromiso con cada uno de los pueblos que conforman la región de Moquegua, y particularmente la provincia altoandina de General Sánchez Cerro. Desde aquí seguimos comprometidos para conectar, crear un mercado de desarrollo entre la zona altoandina de Moquegua y Arequipa, y trabajar los proyectos de irrigación también en todo lo que es Moquegua, así como sus proyectos de salud, como sus hospitales. Así que Martín, Américo, señores alcaldes, quiero decirles que aquí tómenme como un Moquegua nomás para trabajar al servicio de lo que ustedes dispongan, porque ustedes representan la voluntad del pueblo de Moquegua. Así que aquí soy un humilde soldado para seguir trabajando en estos proyectos que nos benefician a todos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Moquegua! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias a todos ustedes.